Xiaomi elimina el apellido Mi de todos sus dispositivos, va a presentar el nuevo Redmi Note 10 Lite, una versión mejorada, el nuevo Vivo X70 Pro va a ser una bestia en el apartado fotográfico y Huawei nos va a sorprender a todos con su nuevo Mate 50 Pro. Madre mía, como vienen las noticias de esta semana, sobre todo la primera de ellas, y es que Xiaomi ha confirmado que el apellido Mi ya no va a existir en ninguno de sus dispositivos. Desde que salió el primer Xiaomi siempre tenía el apellido Mi, Xiaomi Mi 1, Xiaomi Mi Note, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi Mix, pero a partir de ahora ya ninguno de sus dispositivos se va a llamar Xiaomi Mi, simplemente va a ser Xiaomi y el modelo concreto del dispositivo, es decir, que cuando en diciembre se presente el nuevo Xiaomi Mi 12, ya no va a ser Xiaomi Mi 12, sino que va a ser Xiaomi Mi 12, algo muy similar a lo que hace Apple con el nombre de sus dispositivos que se llama iPhone 12, iPhone 13, pues algo así es lo que quiere hacer Xiaomi. ¿Y por qué te estarás preguntando? Si al final el apellido Mi es algo que caracterizaba a los modelos de Xiaomi y que a mí particularmente me parece que quedaba incluso bonito. Pues esto es porque la tendencia de Xiaomi es hacia la diferenciación entre sus dos grandes marcas, Xiaomi y Redmi. Para aquellas personas que quieran un smartphone con una muy buena relación calidad-precio tienen a los Redmi, los Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, dos modelos increíbles que por poco más de 200 euros creo que poco más se le puede pedir. Pero para aquellas personas que quieran un gama súper alta se van a ir a los Xiaomi que desde el año pasado ya superan los 1000 euros de precio porque ahora sí que vienen con todo para competir contra las marcas más poderosas del mercado, es decir, Apple, Huawei y Samsung. De hecho, a día de hoy Xiaomi ya es la marca que más smartphones vende a nivel internacional por encima de Apple y de Samsung, lo que ya da a entender que este giro de Xiaomi tiene muchísimo sentido y que a partir de ahora Xiaomi se va a convertir en la marca líder en los próximos años. Y claro, ¿cómo consiguen convertirse en esa marca líder? Porque como os digo, tienen dos marcas, la Xiaomi que a día de hoy se va a convertir en la marca más top con smartphones muy buenos, aunque eso sí, más caros, y para ello tienen una segunda marca que es Redmi, esa marca que va a mantener su maravillosa filosofía de mercado como es relación calidad-precio. Pues bien, Redmi va a volver a presentar un nuevo dispositivo, una especie de remake de un modelo que ya se presentó hace un tiempo como es el Redmi Note 10 Lite, un smartphone que sobre todo va a ir destinado al ámbito más juvenil, a un público que no se quiera gastar demasiado dinero y que tiene algunas cosas peores que su modelo normal. En concreto tenemos una pantalla grande de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+, y tasa de refresco de 120 Hz. El único problema es que pasamos de la tecnología AMOLED que teníamos en sus hermanos mayores a una tecnología IPS LCD. Otra de las cosas que no me ha gustado es que tenemos un procesador de MediaTek, concretamente el MediaTek Helios 720, que aunque sí que es verdad que tiene un rendimiento relativamente bueno y sobre todo para el precio que va a costar, creo que es algo peor que los procesadores de Qualcomm en este mismo rango de precios. Tendremos una batería de 5.020 mAh con carga rápida de 33W y 4 cámaras traseras, cámara principal de 64MP, cámara ultra gran angular de 8MP, cámara macro de 5MP y cámara de profundidad de 2MP. Obviamente este smartphone va a ser más recortado, pero también va a ser más económico ya que parece que llegará en torno a los 160-170€, que es un precio bastante interesante. Lo que también me parece súper interesante es la llegada de Vivo al mercado internacional porque está viniendo con todo y este nuevo Vivo X70 va a ser una bestia en el apartado fotográfico. Como ya subí hace un tiempo al canal el Vivo X51, que fue el primer smartphone en incorporar un gimbal en las cámaras, un gimbal que básicamente lo que nos permite es estabilizar mucho más los vídeos porque no solamente es estabilización electrónica, sino que es estabilización óptica en su máxima esplendor. Obviamente con el Vivo X60 lo mejoraron, pero es que parece que este nuevo Vivo X70 va a ir un paso más allá con la colaboración con una de las míticas marcas en fotografía como es Carl Zeiss y con una nueva cámara de 50 megapíxeles que nos recuerda mucho a una de las mejores cámaras del mercado. Si sabes cuál es, déjamela por aquí abajo en la descripción porque es una cámara de un smartphone muy pero que muy top. Pero es que no solamente va a ser cámara, porque también va a tener una pantalla fabricada por Samsung de 6,5 pulgadas con resolución Full HD+, tecnología AMOLED y una tasa de refresco de 120 Hz con una cámara selfie en agujerito en pantalla, una cámara selfie por cierto de 32 megapíxeles y vendrá con el procesador más potente de MediaTek, el MediaTek 1200, Dimensity 1200, que aunque sí que es verdad que es menos potente que el Qualcomm Snapdragon 888, es bastante más económico, lo que podría hacer que este Vivo X70 bajara el precio respecto al modelo de la generación anterior, lo que sería algo muy interesante para llamar la atención de los usuarios. Así que cuando se presente, que parece que va a ser el próximo mes de septiembre, intentaré conseguirlo para traerlo al canal y comentaros qué tal es la experiencia de este nuevo Vivo. El que sí que va a estar muy pronto en el canal es el nuevo Huawei P50 y P50 Pro, así que os recomiendo que estéis muy atentos porque se van a venir un montón de vídeos, comparativas, etcétera, pero el nuevo Huawei Mate 50 que se espera para finales de este 2021 va a ser un cambio radical. Como ya vimos hace un par de años en el Huawei Mate 30 Pro y en los Mate 40 Pro, teníamos una pantalla muy curva con una curvatura de 88 grados, que sí que es verdad que era bastante pronunciada, pero que tenía un efecto llamativo muy interesante y que tenía por ejemplo la posibilidad de subir y bajar el volumen con una doble pulsación en cualquiera de sus laterales. Pero como ya vimos con el Xiaomi Mi Mix Alpha, aunque ahora se llamaría Xiaomi Mi Mix Alpha porque ya no está el apellido Mi, una pantalla que llega prácticamente hasta la parte trasera del dispositivo y esto es lo que quiere hacer Huawei. Como estáis viendo en el render que parece ser el diseño de los nuevos Huawei Mate 50 Pro, tenemos una pantalla que llega toda la parte lateral hasta la parte trasera del dispositivo, lo que no sé si es demasiado práctico, pero por lo menos es muy llamativo y creo que para aquellas personas que nos encantan los modelos más atrevidos, es un diseño totalmente espectacular y si nos fijamos por la parte trasera, además de este diseño muy bonito, muy bien construido, tenemos dos módulos de cámaras enorme al igual que ya vimos en los Huawei P50 Pro, lo que ya os podéis imaginar que la experiencia fotográfica de estos Mate 50 Pro va a ser de lo mejor del mercado. El único problema de estos Mate 50 Pro es que parece que están teniendo problemas en el apartado de llevarlo al mercado internacional, como por ejemplo ha pasado con el nuevo Huawei Mate X2, el mejor plegable hasta el momento, pero que todavía no ha salido de China, así que veremos a ver cuál es la intención de Huawei de llevarlo al mercado internacional, porque por supuesto que si sale, os puedo garantizar que lo voy a traer aquí al canal de los primeros canales en YouTube hispano, porque así podréis ver la nueva bestia de Huawei que a mí particularmente me parece súper interesante, pero ya sabéis que al final lo que me importa es vuestra opinión, así que dejadme por aquí abajo en los comentarios que os han parecido las noticias de esta semana y cuál de todas os ha llamado más la atención. Si os ha gustado y queréis que traiga a estos modelos, darle muchísimo apoyo, así que reventad ese botón de likes para que sepa que los queréis aquí en el canal y si quieres ser el primero en verlo, lo único que tienes que hacer es suscribirte por aquí abajo y activar la campanita porque ya sabes, ¿no? Que esto es Intelecto y nos vemos en un próximo vídeo.